Amigos, aquí damos inicio a nuestro bloque enlace electoral. El candidato presidencial de Perú Posible, Alejandro Toledo, reiteró su compromiso de crear el Ministerio de la Juventud y el Deporte, si es que gana las elecciones. Toledo presentó sus propuestas para dicho sector de la población. A dos meses de las elecciones presidenciales, las propuestas están a la orden del día. Del total de los electores hábiles para votar el próximo 10 de abril, el 32% son jóvenes. Con la fuerza de la juventud y el presidente Toledo, al Perú lo puso para nadie. En esta oportunidad, Alejandro Toledo, candidato de Perú Posible, que aspira a volver a gobernar el país, lanzó sus propuestas para dicho sector de la población. El 28 de julio de este año, si Dios y ustedes me ayudan, presentaré ante el Congreso de la República el pedido para que se apruebe con carácter de emergencia el Ministerio de la Juventud y el Deporte. Desde ahí, promoveremos una serie de proyectos y programas que contribuirán para que nuestros jóvenes tengan oportunidades. El Ministerio de la Juventud y Deporte, el Seguro Social Juvenil y el Consejo Asesor Joven del Presidente, son algunas de las propuestas que Toledo lanzó junto al candidato a la vicepresidencia, Javier Reategui, y Cecilia Taid, quien postula con el número uno al Congreso. Y este trabajo y esta creación del Ministerio de la Juventud y Deporte, vamos a incluir también a los deportistas con habilidades diferentes, porque cuando ellos son concebidos, desde que nacen, están compitiendo. Y están compitiendo por un puesto para que sean incluidos en nuestra sociedad. Con Pero Posible, ellos ya están incluidos.